Advertencia. En este video se hablarán de muertes reales ya sean naturales, asesinatos, suicidios, también se hablarán de temas muy fuertes, y se mostrarán imágenes gráficas. Si usted es menor de edad o una persona sensible, se le recomienda discreción o retirarse del video por su misma seguridad. Muchas gracias por su atención. Hola gente de Youtube y de Internet en general, como siempre, bienvenidos al cuarto capítulo del documental de películas perturbadoras, el día de hoy hablaremos sobre el cinemondo, les digo que aquí este video se hablará con total respeto hacia las personas que mueren en las escenas de estas películas, y cabe aclarar que algunas partes de este video estarán censuradas, sin nada más que decir, comencemos. Todos ustedes se estarán preguntando o se preguntaron alguna vez, ¿qué es el cinemondo? El cinemondo o los mixtapes, son documentales o recopilaciones de imágenes y videos muy grotescos, los cuales simplemente sirven para impactar, hackear, o generar el morbo del espectador. A diferencia de las otras películas ya sean de terror o acción, en donde se escenifican las muertes, ya sean de los protagonistas o personajes secundarios, aquí vemos muertes reales, es decir, que no se escenifica nada y que las personas que salen en los videos y mueren de verdad, ya sea en accidente de tránsito, asesinatos y claramente suicidios. En este caso los mixtapes van de la mano con lo que es el cinemondo, pero a diferencia de este tipo de cine, estos solo son largas recopilaciones de videos grotescos, algunos ya conocidos por medio de internet. Este movimiento género del cine, inició con la película de Mondo Klein o Perro Mundo como se le había conocido en español, después vino Mondo Klein 2, de ahí salen otras películas Mondo u otros mixtapes, y antes de terminar con este significado del cine Mondo, a este tipo de cine se lo conoce como Shokumentary Shokumenthal, ya que como dijimos anteriormente, esto tiene el propósito de asquear e impactar al espectador. Bueno iniciamos este punto con la mayor exponente de este tipo de cine, hablaré también de su secuela para no hacer tan largo este video. Mondo Klein o Perro Mundo como se le había conocido en español, es una película Mondo dirigida por Pablo Cabara, Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi, esta cinta fue estrenada en el año 1962, si es muy vieja, pero aquí hablaremos con muchos detalles sobre esta película. Este es un semidocumental en donde busca escandalizar a las audiencias occidentales, especialmente a la propia audiencia estadounidense con imágenes escabrosas sobre diferentes culturas y tribus, ya sean tribus indígenas o tribus africanas, y como se habló anteriormente, esto solo busca escandalizar al propio espectador con escenas gore. Mondo Klein 2 se estrenó un año después de su predecesora Mondo Klein, esta también es lo mismo que la primera película, pero aquí si ya se muestra contenido gore y a la vez muy explícito. Con un año después del estreno de Mondo Klein, claramente me doy a entender que esta secuela se estrenó en el año 1963, ya que ahí solo era de grabar y editar las escenas, ya que obviamente las muertes, mutilaciones y perforaciones como lo vemos en algunas tribus, son reales, es decir, que no se significa nada, y que nada de lo que estás viendo es actuado, prácticamente son ya imágenes reales. A Mondo Klein se le considera como la exponente y predecesora de este género, ya que hizo muy popular en esos tiempos, en donde este tipo de cine, e incluso hasta la fecha de hoy por medio de internet, se siguen hablando de este tipo de cosas. Ahora hablemos de la siguiente película. Estrenada en el año 1978, Faces of Red es una película Mondo estadounidense dirigida y escrita por John Alan Schwartz, y aquí les hablaré de lo que se muestra en dicha cinta. En esta película primeramente se muestran muertes que son muy falsas, a lo que me quiero llegar a entender con lo que llegó a decir, es que algunas muertes que se ven en Faces of Red, pero ya después vemos muertes reales, y aquí esto se pondrá un poco fuerte ya que de lleno se hablará de maltrato animal. Ya que en unas escenas de esta película, se ven animales muertos o algo así, pero la muerte de animales más conocidas de esta cinta, es en donde matan a un mono a martillazos, y después lo preparan en un platillo. También salen muertes por accidente de tránsito, asesinatos, pero aún no llegamos a lo fuerte ya que, eso será para después en el siguiente punto, pero ya volviendo con lo de Faces of Red, también se muerta la decapitación accidental del actor estadounidense Vic Monroe, como dato extra para terminar un poco con Faces of Red, esta película es conocida también como de original Faces of Red, y también que esta película Mondo fue prohibida en cuatro países. Ahora hablemos de la siguiente película Mondo, o mejor dicho de las siguientes películas Mondo para no alargar tanto este nuevo capítulo. The Ultimate Horror o Muerte del Horror Definitivo, es también una película Mondo estadounidense al igual que Faces of Red, pero esta película Mondo fue estrenada en el año 1995, no se sabe de quién dirigió esta cinta, pero si alguno de ustedes sabe de quién es el director me lo pueden decir en los comentarios. En esta película al igual que los dos puntos anteriores, desde corridas de toros, conflictos entre las mafias obélicos, protestas, maltrato y caza de animales, y también nos muestran los resultados de los coches bomba. También se pueden ver asesinatos, accidentes de avión, peleas en estadios de fútbol, nos ponen en escena varios cuerpos, también se ven las ejecuciones y fusilamientos, hasta incluso rituales de fanáticos religiosos del Islam, y claramente clavándose espadas en el pecho y la barriga, y con barriga me refiero a un señor de edad avanzada el cual es apodado como el Papá Noel de Isis, pero claramente eso solo se ve en pocos minutos. Una de las muertes más famosas que aparecen en esta cinta, aparte del fusilamiento de criminales políticos o algo así, que como dato curioso, ese fragmento sale en la película Holocausto Caníbal, pero regresando a este tema para seguir resumiendo la película, ahí sale el suicidio del político estadounidense Baudoyer, a quien se lo había acusado falsamente de corrupción o algo así, y claramente este señor era inocente. Y también como dato extra para concluir con este punto, para hablar de otras películas más, esta cinta es comercializada en México con copia pirata con el nombre Trauma, ahora si vamos a las dos películas de las cuales, vamos a hablar y también vamos a hablar un poco de los mixtapes. Traces of Dead también es otra película mondo estadounidense, pero a diferencia de The Ultimate Horror y Traces of Dead, Traces of Dead está dividida en cinco partes. Al igual que en el punto anterior, en Traces of Dead, y puede que sea en la segunda cinta o tercera cinta, eso también me lo pueden comentar ustedes, ahí también se muestra el suicidio de Baudoyer, pero aquí es la diferencia, ya que en Muerte del Horror Definitivo, este acontecimiento aparece al final de la misma película, en cambio puede que en algún minuto de Traces of Dead, salga este suceso. También se encuentra todo de lo que te puedes encontrar en cualquier película mondo, y ustedes ya estarán entendiendo de lo que les voy a hablar a continuación. Obviamente se muestran perforaciones, mutilaciones, ejecuciones, también salen accidente de tránsito, accidente de avión, se nos muestran también ejecuciones y asesinatos, y como dato curioso, si es que ocurre una muerte bastante brutal dentro de la propia película, ponen Death Metal para acompañar ese momento a algo así, ahí ustedes mismos me entenderán. Al igual que The Ultimate Horror, Traces of Dead también está comercializada como Trauma 2 y Trauma 3, a mi se me hace que en un disco pirata, mezclan en un disco Traces of Dead de la 1 a la 3, y para Trauma 3, mezclan Traces of Dead 4 y 5, no creo que sea cierto, ya que es solo mi loca teoría jejejeje. Ahora vamos a hablar de otra cinta, la cual involucró en el arresto de uno de los directores de dicha película, vamos a hablar de ella. Para finalizar con este vídeo que ya mismo puede ser largo, vamos a hablar de esta película, Mondo y después vamos con la conclusión. África adiós, África, es una película Mondo estrenada en el año 1966, dirigida por Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi, es decir que Iqbalo Cabaran estaría como director en esta cinta, pero aquí vamos a resumir y hablar de la polémica que incluso llegó a un arresto. Esta película trata sobre el fin de la era colonial en África, y bien se sabe que como en cualquier película Mondo, se muestran imágenes de extrema crudeza, vaure y violencia, pero ahora vamos con la polémica de esta cinta. Esto sucedió cuando se mostró la ejecución de un Simba rebelde congoleño, la cual fue puesta para la cámara, resultó en el arresto de Gualtiero Jacopetti por cargo de asesinato, además el proceso de edición de la película se detuvo durante el proceso judicial. Y no fue que solo él, sino que también el codirector Franco Prosperi, presentarán los documentos de la filmación y también mostraron pruebas de que ellos estuvieron ahí antes de que se diera la ejecución, haciendo que el director Gualtiero Jacopetti quedase absuelto. Muchos piensan de que África Adio es la tercera parte de Mondo King 1 y 2 supuestamente, ya que como mencioné anteriormente, esta cinta se estrenó en el año 1966, y las películas de Mondo King 1 y 2 se estrenaron en los años 1962 y 1963, pero recordemos que esta cinta solo se enfoca en África, pero puede que sea probable con lo que estoy mencionando, ya que son los mismos directores, pero aquí solo quedaron dos directores. ¿Cómo concluimos con este vídeo sin que YouTube me baje el vídeo por decir la palabra con ese y mencionar este tipo de temas? Las películas Mondo no solo están ahí para verlas o impactarse, el cual claramente se es el principal propósito de este tipo de cine, sino que también nos hace ver del cómo es la triste realidad y de que también este tipo de cosas se tienen que decir y exponer ante el mundo en general. A pesar de que en estas cintas se muestran muertes reales, unas películas tratan de mostrar muertes falsas siendo una película Mondo, como es en el caso de Faces of D, que primero te muestran muertes falsas para ya después mostrar muertes reales, y como todos saberán, estas películas están prohibidas si se compraban en discos piratas, pero actualmente gracias al internet, se puede ver este contenido, pero eso ya sería bajo la responsabilidad del espectador. Bueno gente de YouTube hasta aquí les dejo este capítulo, espero que YouTube no me baje este vídeo, ya que mi intención era de hablar de este tema con el mayor respeto hacia las personas que mueren en estas películas, por favor dejen su like, comentario y suscripción a este canal, no olviden compartir este tipo de vídeos, recuerden que esta serie tiene una lista de reproducción, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, chao.